Ciudad del Maíz En la patria mexicana tu nombre es muy conocido Apareces en la historia con Saturnino Cedillo En este valle querido Miguel Barragán Muy gente, un general distinguido Fue en México presidente Cuentas con tu plaza de armas como toda gran ciudad Un palacio de gobierno y tu hermosa catedral El día 8 de diciembre tienes gran celebración Es la fiesta más famosa de toda esta región Como recuerdo el naranjo, chupaderos, barbarita de la colonia italiana Son las muchachas bonitas El tepeyac, el maguey, la calzada, el platanito, el santo, el meco y la mutua Son lugares muy bonitos De todos estos lugares sobresales por doquier El que una vez te conoce siempre tiene que volver Hay un lugar en el mundo Es de todos bien sabido Es la ciudad del maíz Del estado potocino Aperitivo de caña Un tazaco de cecina Como potrio un buen melado Recuerdos que no se olvidan Ciudad del maíz Ciudad del maíz Ciudad del maíz Lugar bonito y querido Donde siempre estoy feliz A todos los mexicanos Los esperamos aquí Con los brazos siempre abiertos Así es Ciudad del maíz